Tenemos para ti cuenta 5, sin cobros, sin complicaciones, sin comisiones, además de muchos beneficios, sin cuota de manejo, retiros gratis, transferencias digitales gratis. Banco Omeva La tasa representativa del mercado fue de 3.910 pesos con 15 centavos. El precio del euro se mantuvo en 4.481 con 75 centavos. El barril del petróleo WTI subió a 24 dólares. El precio total de carga de café de 125 kilogramos se paga en 1.200.000 pesos. En la cifra del día, FEDESARROYO dio a conocer el índice de confianza de consumidor, el cual registró una caída del 23,8% en marzo, lo que representa una disminución del 12,5 puntos porcentuales frente al mes anterior. La confianza de los consumidores disminuyó en todos los estratos socioeconómicos. Por Ciudades, Cali encabeza la lista con una disminución del 26,9 puntos porcentuales, Bucaramanga 23,2, Medellín 19,3 puntos porcentuales, Bogotá 8,3 y Barranquilla 1,2.